Hola que tal cracks, por primera vez en la historia del fútbol mexicano se jugará una final entre equipos regios, pues Monterrey y Tigres se disputarán el título de la apertura 2017. Ambos equipos fueron los mejores del torneo y sin duda podremos disfrutar de un gran partido. En este video les comparto las fechas y horarios oficiales para esta gran final. Sin más que decir, comenzamos. El primer finalista fue Tigres luego de derrotar a la América en las semifinales con un marcador global de 4-0. Los rayados de Monterrey llegaron tras vencer a Monarcas con un global de 5-0. El partido de ida se jugará este jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche en el estadio universitario. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio BBVA Vancomer. Ambos partidos podrás disfrutarlos a través de la señal de Televisa Deportes, TDN y Univision TDN. En la pantalla estarán apareciendo las personas que más se acercaron a los marcadores globales en las semifinales, pues nadie le atinó a los marcadores. ¿Cómo ven cracks? ¿Quién es su favorito para ganar esta gran final? ¿Tigres o rayados? Escriban su opinión en los comentarios con marcador global incluido. Si les gustó este video ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos videos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.